La mena será en medio, no es nada en medio Baby yo te apuesto que me vuelves a llamar Y que todos esos besos serán duros de olvidar Sé que me vas a recordar y vas a repetirlo Esas tantas veces que borracho lo hicimos Jugamos con mi amor y ni cuenta no timo Yo sé que vas a repetir, algo me dice que me vuelve a llamar Y si te digo que yo también quiero contigo Ya no me interesa ser tu amigo Vivo soñando el momento en el que tú me llamas que te vaya a buscar Dime lo que quieras de mí, yo hago lo que sea por el bien de los dos Se los voy a decir, y si no me llamo entonces lo voy a hacer yo Ahora se lo bebo y fumo, a ver si se me olvida ayudando a mi orgullo a que tenga salida No sé que pase por tu mente y no quiero equivocarme de que ella sienta más de lo que sientes No, 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 quiero que salga de ti Aunque me mueras de la carne me tengo que aguantar como lo prometí Baby yo te apuesto que me vuelves a llamar Y que todos esos besos serán duros de olvidar Sé que me vas a recordar y vas a repetirlo Desea tantas veces que por hecho lo hicimos Jugamos con amor y ni cuenta nos dimos Yo sé que vas a repetir Algo me dice que me vuelve a llamar Que si me suena mañana te falta Yo soy el caballero que en verdad puede amarte Y así soy yo Tengo tantas ganas de verte